La leyenda del Cacazbal, el demonio maya, dios del monte. A últimas fechas se han publicado varios casos de personas que han desaparecido en el monte, tanto en Yucatán como en Campeche y Quintana Roo, lo extraño es que se trata de personas veteranas y no gente inexperta. ¿Cómo es posible entonces que se extravíen? La respuesta podría estar en lo que me comentaron unos campesinos del municipio de Chemás, quienes señalaron al dios del monte o Cacazbal como el responsable de estos sucesos, un ser temido y al mismo tiempo respetado por la gente que sabe de su peligrosidad. Su nombre en maya es Cacazbal, y traducido se le conoce como dueño y señor de los montes y planteles. Este espíritu se encarga de cuidar y destruir a los árboles y animales silvestres. Los campesinos lo consideran un destructor por naturaleza. Cuando está enojado forma fuertes remolinos, los campesinos, levantando todo o que esté a su paso, es un fenómeno que nada lo puede controlar. Los hombres del campo le temen y lo respetan, dicen que su furia se vuelve incontrolable al mediodía, cuando el sol quema como brazas de fuego. Los chapeadores o cortadores de Eneken muy de mañana se van al trabajo para retornar a sus casas antes del mediodía, pues no les gustaría toparse con la furia del Cacazbal, porque es capaz de matarlos. Los meses en que más se enoja es entre marzo y mayo, cuando se desatan las quemas forestales, es la época en que desata todo su coraje, su soplido se vuelve hirviente y no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Muchas veces Cacazbal no encuentra a nadie a su paso, ni a animales ni a cristianos, es entonces cuando se desquita con los árboles y plantas de Eneken, los rompe como si fueran papel y los arranca desde sus raíces, y solo se tranquiliza cuando entra de la tarde. Los Semen, brujos blancos, lo consideran un loco sin remedio, no se sabe cuándo se va a enojar o cuándo está contento, pues a veces hasta en temporada de lluvias hace de las suyas. Cuando tiene su ataque de locura manda vientos cruzados, y si alguna persona tiene la mala suerte de cruzarse en su camino los levanta como muñecos de trapo, juega con ellos, por último los aporrea contra las rocas o el suelo hasta matarlos. Los Semen dicen que si un niño se pierde por accidente en el monte y se topa con el viento cruzado no les hace daño, los encierra en un túnel del tiempo, los alimenta, les da sabiduría, les enseña los secretos de las plantas medicinales hasta convertirlos en buenos curanderos. Les da a escoger entre el bien y el mal, si el niño escoge el bien lo regresa a base de un intercambio con un bujo blanco, pero si decidió por el mal, se queda para siempre en la dimensión desconocida. Algunos campesinos describen al Kakasval como un ente terrorífico, aseguran haberlo visto parado en el camino, no saben si es un hombre o es un mono gigante, solo saben que está lleno de pelos y que de sus ojos salen bolas de fuego. Hay muchas versiones que dicen del temible Kakasval, dicen que sale de la tierra, también se dice que vive en los cenotes. Pero nadie puede asegurar de dónde proviene porque siempre será un misterio. Los campesinos de Chemás me comentaron que lo han visto en al menos dos o tres ocasiones pero han logrado sobrevivir porque han sido muy precavidos y sobre todo respetuosos, a diferencia de otras personas que se meten al monte como si fuera un juego y haciendo o que les dé la gana incluso insultando, algo que a juicio de ellos no se debe de hacer. El Kakasval es un ser que los mayas temen en gran medida. De hecho, su nombre significa cosa mala, por lo que desde el vamos puede saber que estamos hablando de algo que dará miedo en los corazones. ¿Cómo es el Kakasval? Se le califica como una criatura metamorfósica y también mimética. Podríamos decir por lo tanto que es una criatura terrorífica que no se parece a nada que hayan conocido las personas. Y de hecho no para ahí, este ser puede terminar por poseer a otras personas. Lo convierte en algo repulsivo y peligroso. De hecho, es conveniente señalar que aunque es menos conocido, entre el Kakasval y la Estabai se reparten una gran cantidad de historias de miedo que son contadas por las personas que anduvieron de noche. Historia Un cazador maya se encontraba dispuesto a salir a buscar algo para la cena. Quería salir con la esperanza de poder obtener un pavo de monte o similar. Su esposa le advertía que no saliera, que no parecía ser una buena noche para ello. Que la noche estaba sin estrellar, así como tampoco estaba nublado. Para gente que sabe de cazar, sabe que son malas condiciones para salir. Pero el indio seguía terco. Parte de su instinto le pedía salir a buscar. Incluso tenía en cuenta que podía ser peligroso, pero una vez más, su orgullo hablaba de cómo quería mejor morir peleando que guardado en su casa. Así que sin hacer caso al sentido común y recomendaciones de su esposa, salió. Tardó tiempo, pero al final regresó. Su esposa, estaba muy alegre de verlo volver, sano y salvo, luego de haber salido en tan malas condiciones. Ella lo saludó como siempre, pero pronto empezó a notar que algo no cuadraba. No sentía la alegría de siempre al verlo, al contrario, empezó a notar un gran miedo que no podía describir. ¿Cómo te fue? Pero su marido no dijo palabras, sino que gruñó. El miedo seguía creciendo en el corazón de la mujer. Pero el marido se había ido. Al menos en imagen seguía siendo él, pero por dentro ya era un ser lleno de odio. La señora, como pudo, escapó de ahí. Dicen que un tiempo después, la gente regresó a investigar el lugar. Encontraron su sabucán del marido, que lo único que contenía eran huesos, lodo y sangre. Cerca de ahí, encontraron la ropa, con sangre y sudor. El Dios del Monte, por, Jorge Moreno. Historia, escritor desconocido. Suscríbete, dale me gusta y comparte.